Nicola, llegaste para ver a Anita. Llegué, ya está, ya llegó. Dime que no llegué tarde, que había tráfico y ya me mudé. No llegaste tarde, estás a tiempo, todavía no llega Anita. ¿No puedo vender guapo todavía? Te puedes poner muy guapo. Ay, ahora sí. Oye, que andas soltera igual por ahí. ¿Sí? Dime, dice, se rumora. Nicola, dile algo. No tengo palabras. No tengo palabras. No puedo conocer. A ver, ¿cómo es? No, pero tú eres hombre. No me importa, yo lo muevo. No mover el culo. A ver, ¿cómo es? Yo pienso que no. No, 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 no. Yo pienso que no. Estaban bailando, pensando en no sé qué, porque en verdad que el baile es pensar que Aries estuviera ahí con ella. La verdad que yo ahora voy a coordinar porque el baile no es muy fuerte y sí me gustaría que me enseñes. ¡Viva! Por aquí. Ay, sí, ayúdame porque no me quiero calir. No, no, bienvenida. Por favor, pásale a la sala. Gracias. Oye, Anita, Nicola vino corriendo exclusivamente para conocer. Nicola, dile algo. No tengo palabras. No tengo palabras. Sí, sí. Está bien. Yo también vino solo para... Chico peruano, soltero. Yo supe. En el camino para acá me enteré todo. ¿Qué estabas diciendo, Anita, que tú viniste solo para...? Para verlo. ¡Ah! ¡Ah! Se cancelan todos mis eventos hoy día. Es que no vino solo... No voy. No vino solo para verlo, pero el outfit, seguro que sí. Mientras escogía, pensaba... ¡Ah! 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 Enseñaban fotos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué? Bueno, todos quieren sorprenderte, Anita, hermosa. Todos le van a echar muchísimas ganas. Tú serás nuestra juez. Tú vas a decir quién va a ganar... No hay todos van a... Es tres... Ellos tres. Una disculpita, Anita. Esto es lo que tiene que hacer uno para comer. Señor conductor. Díganos. Tengo una petición. A ver. Yo quiero que la reina del funk nos enseñe... Porque ella la otra vez... Ella la otra vez me enseñó... ¿Te acuerdas? Sí. A ver, vamos a... No se rían, por favor. La otra vez me enseñó... Este, este, el de la rodilla. Te acasó, ¿qué dijiste? Y luego este. ¡Venga! ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Va, chicas. ¿Cuál es el siguiente? Espérate. A ver, espérame. A ver. Con las botas que son cómodas. Estas botas... Están divinas. Ok. Muerte con ella. Puede enseñar aún difícil, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Es difícil. A ver, ¿cómo es? De este lado, vale. Y se cambió esto. Todo se cambió. Todo se cambió esto. No, pero ya, ¿cómo era? No, pero tú eres hombre. No me importa, yo lo muevo. Mover el culo. ¿Cómo bailarías? ¿También lo muevo? Yo pienso que no. No, no, no. Yo pienso. Yo pienso que hay otra manera. Pero, pero, si aquí hay química, hay que ver cómo mueve. Claro. Sí. Ya te estoy mostrando que cómo me muevo. Claro. Para que vean que en Perú también nos movemos. Tenemos nuestras cositas. Se mueve delante. A ver, ¿cómo es? A ver. No, no, tú enséñame. Tú enséñame. Ya te gusta. Ya te gusta. Tú enséñame. Eso. Redondito. ¿Y este cómo? Muellero. Muellero. Ahí va. Mira. ¿Cómo haces? Se me está dejando mal, amigo. Muy bien. Se necesita tener un hombre. Se necesita tener un hombre. A ver, por mí. A ver, a ver. A ver, a ver. Es el que le vemos. A ver, mira qué. Es mentira. Es mentira. Es falso. Es falso. Es falso. Estoy sin palabras. Nunca he visto tanta gente loca en el mismo sitio. Sí. Sí. Tiene razón. Tiene razón. Ahora, a ver, Anita hermosa. ¿Quién gana para ti, hombres o mujeres? ¿Mujeres? Claro, claro que las mujeres. Espérense, espérense. También tiene que va a hablar de los hombres. Mira lo que te pierdes por ser mi amiga, Anita. Sí, exacto. Cálmate, Ferrujo. ¿Crees que necesito? No, no. No necesito. Tómalas, papá. Las mujeres son tan solitas podemos, muchachos. Bueno, lo hicieron bien, le ganaron las mujeres. Sí, y la mejor, la mejor, porque sí, tuvo una mejor de todas. ¿Ah, sí? Sí, que bailó perfecto y tarará. Ella hizo así. Sí. Perfecto. Ay, me olvidé el nombre. Gali. ¿Y Gali? ¿Y Gali? ¿Galilea Tania? ¡Gali! 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 Hola, hermano, gracias por haber estado con nosotros. Te queremos, de verdad, lo sabes, eres parte de hoy. Y mira nada más. ¿Quién te recibió? Lo que pasa con ellos es que estaban bailando pensando en no sé qué, porque en verdad que el baile mío de estas canciones que canto ahí, que solo hablas de su sería, es pensar que Aries estuviera ahí con ella en el momento. Y luego también no tienes que dar clases ahorita de cuando haces el... La verdad que yo ahora voy a coordinar porque el baile no es mi fuerte y sí me gustaría que me enseñes. ¡Oh! 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 Hacer tonterías las que hago siempre, ¿no? Pero el baile no es mi... ¿Y cuál es el fuerte? Queremos saber. Ya sí, yo te lo cuento. Es que necesito, necesito unas clases, pero unas clases personales, particulares. Dice que viene acá solo por mí y todo lo que hablamos, ah, no, después. Ah, no, es que me ella quiere. Bueno, ¿te organizas la fiesta hoy? Sí. ¿Hoy? ¿Organizamos fiesta? Sí, yo voy. Ya, mira, ya estás. Mira, listo. ¿Quiere que nos vayamos? Sí, gracias. Gracias, amigos, nos quedamos. Gracias, se acabó. Hoy nos vemos mañana. Listo. Chao. Nos vemos esta noche. Esta noche, vamos. Si quieres, te llevo, te llevo. ¿Quieres quedarte? Vamos, vamos, yo te llevo. Ya, vamos. Ahora sí, ya. Ustedes. Ya, vamos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.